Continúa My French Film Festival, un concepto inédito ideado para hacer visible el trabajo de la joven generación de cineastas francófonos y permitir a los internautas de todo el mundo poder compartir el amor y pasión que sienten por el cine francés. En esta duodécima edición vuelve el festival con nuevas películas, nuevas plataformas y nuevos estrenos en cines de varios territorios. Desde el pasado 14 de enero y hasta el 14 de febrero, los cinéfilos del mundo podrán gozar de esta doceava edición del primer festival de cine francés en línea. Concursan 10 largometrajes y 10 cortometrajes y se invita a que los internautas puedan dar puntos o comentar en la página web. Este programa también cuenta con trabajo de cine belga, suizo, canadiense y una sección de público joven, cine en realidad virtual y cine de patrimonio. Existen más de 70 plataformas asociadas al festival en distintas aplicaciones según el país. Apple TV, Google Play, Amazon Prime Video, Movie e incluso en YouTube, donde podrás disfrutar de varios títulos. Consulta la cartelera en myfrenchfilmfestival.com